Ahora para terminar, le doy la palabra a Walter Tengue, que va a hacer cierre, comentarios y algo más. Bueno, yo básicamente agradezco infinitamente el haber estado escuchando todas las presentaciones, porque bueno, como un poco se lo planteamos a los compañeros también y a los colegas, de alguna forma esto nos sirve de insumos también a nosotros como para seguir pensando parte del programa, proyecto que estamos trabajando, que de alguna manera, jugando un poco con las palabras en estas visiones de futuro, pasado que escuchamos y vinculado con los temas del hambre, una pregunta elemental que nosotros también nos planteamos es si vamos o cómo vamos, o si alguna vez llegaremos a tener un sistema ecuagroalimentario, que de alguna manera es un sistema de alimentación sostenible, por decirlo de alguna forma. Yo voy a ir bastante rápido en esto, porque lo que quiero dejar es el espacio especialmente para preguntas y comentarios, y voy a mencionar algunos temas muy al pasar. Uno que creo que queda muy claramente, que Darío y muchos otros de ustedes también mencionaron, es que este no es un problema de discusión solamente de los alimentos que comemos, sino de todo lo que hay detrás, y en definitiva tiene mucho que ver con lo que nosotros específicamente trabajamos, que tiene que ver con la naturaleza, entendida en su mirada más macro, con los recursos naturales, entendido en su perspectiva más micro o de uso, y que es el cambio de uso del suelo en particular, es decir, que genera tensiones más que recurrentes, y las que acabamos de ver en esta última presentación, tiene muchísimo que ver, es decir, un poco focalizado en el tema de lo que pasa con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y tratar incluso de esa imposición cultural, cuando yo escuchaba Darío, me acordaba también de nuestros propios viajes de campo y de compartir saberes, intercambiar y aprender, en el hecho de que uno no puede llevar la huerta a un lugar donde culturalmente no se implementa esto, y no se puede decir que no saben hacer algo cuando en realidad no lo tienen incorporado estas culturas, y no podemos cambiar por forzar esta perspectiva a un pueblo que ha sido cazador, recolector o pescador, en otra cosa, como no nos gustaría a nosotros que venga otro y nos imponga esto, y esto creo que parece bastante esencial, pero que muchas veces cuando se plantean las políticas no se va tan claramente. La pregunta elemental es cómo arreglamos este asunto, cómo de alguna forma reparamos este lío, y una de las cosas para nosotros en la parte que nos toca es en seguir dando y aportando números e indicadores que puedan mostrar a quienes deciden las políticas, porque nosotros no lo hacemos, pero sí de alguna forma podemos poner los números para ayudar a entender estos procesos. En el libro La tragedia ambiental que les mencionaba de América Latina, hay un abordaje sobre la capacidad alimentaria que podríamos llegar a tener, y sin implementar más tecnologías o grandes perspectivas de tecnología, para alimentar a la población actual y al doble de la población actual. Entonces, yo creo que un poco la cosa pasa por ahí, es decir, el modelo biomásico no produce comida, este es el problema que tiene muchos funcionarios y muchos políticos, produce biomasa, que va a un determinado mercado. Si nosotros pensáramos exclusivamente en alimentar a la población del mundo, podríamos más que duplicar la disponibilidad de alimento, y hoy la oportunidad desde lo local y del aprovechamiento, digamos, de la distancia de crisis para promover otras cuestiones, creo que es más que claro. Es decir, la mirada que ya José de Castro planteó en su momento, en esta dicotomía de un mundo con hambre y un mundo en el cual sobran los alimentos, lo mostró claramente Daniel, es decir, lo mostraron también claramente otros colegas, es decir, es un modelo energético que no da de comer o que no nutre, mejor dicho. Entonces, tenemos personas más bajitas, obesas y desnutridas. Y esto no es un descubrimiento, es decir, los funcionarios deberían saberlo y deberían tomar nota seriamente de este proceso, que no se cambia, simplemente cambiando un poquito la dieta, sino mucho más. Y yo recurro siempre, digamos, quienes participan en las charlas nuestras, o en nuestras clases, entenderán claramente. El problema del hambre es una manifestación biológica, pero es más que claro que esto es una enfermedad sociológica, y lo dijo el primer director de la FAO que tuvo sus objetivos, y que después de tantas décadas, la FAO hoy en día, ¿qué tenemos? Además de dejar muchísimo que desea, no los cumple sus objetivos, porque miren ustedes a este hombre con ese mapa y con esa preocupación, y con los libros que, digamos, que por lo menos nos legó, y que sería muy interesante que los agrónomos especialmente, que no lo han descubierto, este puedan hacerlo. Es decir, el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica, o de una enfermedad social, si lo quieren llamar. Algún sociólogo me corrigió, por supuesto, por mi expresión agronómica. Pero lo que queremos decir claramente es que básicamente el problema es social, el problema no es alimentario. Y lo han dicho otros también, ¿no? Amartya Senen, desarrollo y libertad, en algunas cosas podemos coincidir, en otras no, pero que claramente cuando uno pone el foco, por ejemplo, en la India, y lo que le hicieron a la India del gobierno británico, generando esa, justamente, una de las tres grandes crisis alimentaria que dejó a millones de muertos desde la época de Churchill para acá, cuando llega la democracia la cosa cambia. Y tienen hambrunas más locales, después se generan otro tipo de problemas, pero en general, por lo menos en un marco democrático, se pueden discutir otras cuestiones, y otro indio también, ¿no? Es decir, vuelve a revisar muchas de estas cuestiones ya con otra perspectiva de cómo estas industrias, ya no los países como era antes, sino las grandes empresas generan obesos, generan famélicos, generan una población enferma. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, es decir, ¿hay hambre en la Argentina? Sí, hay un hambre puntual en la Argentina, pero más que nada hay un proceso de malnutrición. En la Argentina, por supuesto, separo lo que bien marcó Darío es sobre el segmento que en realidad lo que están haciendo es un etnocidio, además de un ecocidio. Es decir, porque bien lo dijo también, es decir, cuando tenemos un ecocidio, es decir, cuando eliminamos el docel de plantas que teníamos y alguien puede pensar que no había nada, descubren a la gente. Entonces, este no es un tema menor para revisar, es decir, el chaco no está vacío, está lleno de gente, y muchas de corregiones también. Entonces, estas cuestiones creo que son importantes tenerlo en cuenta, pero también es importante revisar los procesos de promoción, es decir, tiempo atrás se fomentaban los temas de autoproducción de alimentos, bueno, barato y eficaz, que dio de comer a millones de personas, en una crisis que ya tuvimos, y que ya de alguna manera de la mano de un programa, que es el ProWerte, a mí discúlpeme que yo esté enamorado del ProWerte, que de alguna manera lo promueva recurrentemente, porque es el programa más exitoso de producción de alimentos y de autoproducción que tuvo la Argentina y en buena parte del mundo. Por eso, de alguna manera, darle de comer a tres millones de personas no es cosa fácil, y tres millones de personas en crisis. Entonces, en lugar de estar pensando quizás cosas tecnológicas más raras, o para que algún científico, algún grupo de científicos, pueda aprovechar el ingreso que puede dar, algún proyecto o programa puesto por ahí, pongámoslo foco y los tiros rápidamente en lo que hay que tratar de resolver, que la gente coma, coma bien, coma bueno, coma barato, coma nutritivo, y de alguna forma llegarle mucho más rápidamente que en tratar de encontrarle el agujero al mate, porque de alguna forma creo que un poco la cosa pasa por ahí. A nosotros nos interesa reconocer también y estudiar esto de los cuatro capitales y el valor que tienen estos capitales en ese sentido para reconocer mucho de los procesos que están dando vueltas por ahí. Pero eso es un estudio más de indicadores que nos puede llegar a aburrir, simplemente para que sepan en qué estamos, por dónde andamos, en esta combinación de indicadores vinculado con cuestiones que no pasan ya solo por lo natural. Por eso avanzamos rápido y fuerte hacia un sistema ecoagroalimentario. Y no me puedo quedar solo con la agricultura, no me puedo quedar solamente con la huertita, o con lo que veo. Es todo el sistema que se ve claramente en el hecho de cómo ayudar a resolver parte de estos problemas que de alguna manera a nosotros no sirven y donde claramente me parece que la cosa falla es en las cuestiones de políticas. Es decir, las políticas un poco más macro para resolver los problemas y la cuestión también que pasa por las oportunidades que se van dando en un sistema que hasta ahora no venía siendo visto y que hoy en día se destaca, que es el sistema de producción y consumo local, de kilómetro cero, de mercado de cercanía, de aprovechamiento de lo que nosotros podemos entender como la economía social y solidaria. Por eso implementamos y llevamos adelante el término y la idea de los sistemas ecoagroalimentarios, muy integrados nos parece a nosotros también esto. Y estos sistemas ecoagroalimentarios hay que apoyarlos con insumos, con inyección. Es decir, ahora, ¿es de los bancos tradicionales? Es decir, ¿es esa perspectiva de banco tradicional que se tenía o era un trabajo cooperativo, como fue en su momento, por mencionar a alguien, el hogar obrero o entidades de ese tipo que le dieron solución? No es el banco que dedicó que me cobre la misma tasa que el Banco Nación o que la ICBC o cualquier otro. Entonces, si tengo la perspectiva de banco y de banquero, no puedo tener una perspectiva social para resolver el problema que la sociedad tiene. Entonces, quizás tengamos que tener otro tipo de bancos que fomenten este tipo de cosas y que no especulen simplemente con las tasas financieras de mercado como si esto fuera y estuviéramos hablando solamente de plata. Porque no hablamos de plata, hablamos de generaciones perdidas, hablamos del 50% de esas generaciones perdidas y si no avanzamos hacia un programa de economía social y solidaria, la cual la economía ecológica es un valor aportante de indicadores físicos, nada más. Otra cuestión, el desarrollo y el ordenamiento de un territorio vaciado de gente. Ya Silvia Mateucci, del GEPAMA, Jorge Morello, del GEPAMA, en su momento escribieron un artículo maravilloso sobre un país terminal y desigual que era la República Argentina. Y creo que de alguna forma, a pesar de lo que uno puede criticar sobre la política de ocupación de los espacios, ocupar bien el espacio y ayudar a que se desarrollen las personas dentro de esas ecoregiones es vital para evitar, digamos, tener un territorio vacío como lo que están haciendo hoy día. Y no a mucha gente en la periferia de las ciudades como también está pasando hoy en día. Entonces, que la gente vuelva a los territorios es también una responsabilidad del Estado para poder apoyar estas cuestiones. La innovación, la ciencia y la tecnología tienen que servir para la mejora de la salud social ambiental, claramente, y una educación integral, que sea una educación integral para la vida, que me parece a mí que es una componente más que importante para revisar alguna de estas cuestiones. Nosotros en eso estamos. Les agradecemos enormemente a todos los que han estado participando en la reunión de hoy y especialmente a todos los oradores porque nos han aportado una mirada que creo que no nos equivocamos invitándolo porque nos abrieron mucho más la cabeza de lo que ya la teníamos como para poder pensar de una manera distinta sobre este problema que es un problema multiescalar, multidimensional, que no abordó todas las temáticas y todo lo que implica el problema de la producción de alimentos y del hambre como tal, pero que nos ayuda a nosotros a pensar y a seguir trabajando comprometidos de alguna manera en lo que estamos con la gente. Así que básicamente eran esos comentarios que tengo y si les parece rápidamente pasamos a las preguntas de los compañeros.